qué tal bienvenidos al silbatazo de este jueves 16 de enero lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen tras el lamentable fallecimiento de diego el puma chávez este día tanto la liga en equis como los bravos de juárez anunciaron a través de un comunicado que se pospone el partido que estaba originalmente programado para este sábado a las 4 de la tarde tiempo de ciudad juárez entre los bravos y la franja del puebla vuelo de la jornada 7 del clausura 2024 obviamente entendiendo las razones el momento tan difícil que viven compañeros amigos la familia de diego chávez por eso se pospone este partido no hay todavía una fecha anunciada podría ser esto es solamente especulación en la fecha fifa de marzo aunque en esa fecha bravos tenía o tiene un partido amistoso programado contra el paso locomotive veremos más adelante hoy es lo de menos cuando se juega este partido los servicios funerarios de diego chávez se llevarán a cabo este día desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche donde habrá una misa en su nombre vamos a la liga de campeones de concacaf porque habrá clásico nacional anoche en el estadio de la ciudad de los deportes américa venció dos por cero al real estelí le costó trabajo goles de jonathan el cabecita rodríguez y de álex sendejas les dieron el global de 3 por 2 con el que las águilas avanzan a la siguiente ronda donde se van a enfrentar a las chivas rayadas del guadalajara buscando el pase a cuartos de final ya están los días ya están los horarios la ida se va a jugar en guadalajara en el estadio acron el próximo 6 de marzo la vuelta el 13 de marzo en la cancha del estadio azteca para ver cuál de los dos avanza a la ronda de los mejores 8 por su parte también el equipo de tigres de la autónoma de nuevo león avanzaron a la siguiente ronda tras golear 3 por 0 al vancouver white caps vamos con el ranking de la fifa que publica mes a mes el máximo organismo del fútbol mundial donde la selección mexicana ni subió ni bajó lugares se mantiene en el lugar 15 del ranking no tuvo modificaciones el número 1 sigue siendo ocupado por la selección de argentina la mejor del mundo en segundo lugar la selección de francia le siguen inglaterra bélgica y brasil en el top 5 hay selecciones que dieron brincos importantes como costa de marfil y catar que ahora es 37 en el ranking su mejor posición histórica esto tras ganar la copa africana de naciones y la copa asiática respectivamente y terminamos con la novela que sigue sigue y sigue entre kilian mbappé y el real madrid y es que ahora de acuerdo a fuentes periodísticas kilian mbappé ya le habría anunciado al parís saint germain la intención de irse terminando esta temporada es decir en el verano del 2024 para vestir los colores del real madrid el contrato de kilian mbappé vence en verano no va a renovar con el cuadro parisino y quedaría libre para irse al club que él decida actualmente el parís saint germain está participando en la champions league de hecho en bp marcó un gol en la victoria 2 por 0 sobre la real sociedad y sin duda buscará por lo menos tratar de levantar el título de la champions league antes de irse oficialmente con el cuadro merengue y esto ha sido todo en el silbatazo de este jueves que tengan un excelente día mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de noticias